Vamos ahora con una tragedia, un hecho particularmente doloroso. Un niño de apenas tres años de edad murió al ser aplastado por una mesa industrial en una comunidad de La Vega. Según familiares del infante, este se encontraba meciéndose en una hamaca casera, la cual se sostenía precisamente de esta mesa. Isaac Rosario nos cuenta. Gracias desde Microvisión La Vega. Este es un servicio especial con un resumen informativo desde La Vega para Red de Noticias NCDN. Un niño de tan solo tres años de edad falleció al caerle una mesa encima cuando jugaba en el patio de su casa, según informa la madre, la cual habló sumergida en llanto. Una mesa le cayó a la mesa. ¿Tú estabas en la casa cuando le cayó encima la mesa? Con la niña más chiquita, caigaba y una taza en la mano. Asimismo, el médico legista doctor Armando Reynoso examinó el cuerpecito del menor y ofreció el diagnóstico. Hasta ahora presenta un trauma a nivel del cráneo. Por otro lado, un joven de nacionalidad haitiana se electrocutó al hacer contacto con un cable del tendido eléctrico mientras realizaba labores de pintura en una vivienda en construcción en el sector de Camboya de esta ciudad. Bueno, yo estaba en la cocina ahí, oímos la explosión, salimos inmediatamente a ver qué es lo que había pasado, porque yo como que pensé que era eso. Y cuando llegamos, ya estaba en el suelo, prendido en candela, se pegó del primario con el tubo de pintar, cayó vivo, pero imagínense, parece que estaba cocinado por dentro. Finalmente, el obispo emérito de la diócesis de la Vega, monseñor Antonio Camilo, al presidir la Eucaristía celebrada en Acción de Gracias recientemente en la Parroquia Espíritu Santo de Arenoso, con motivo de la inauguración de la Casa Curial de esa iglesia, estalló en contra de los políticos corruptos. El religioso también cuestionó las técnicas empleadas por algunos aspirantes a puestos electivos para ganar el favor del pueblo, por lo que les hizo algunas recomendaciones a la población. De igual forma pidió a los ciudadanos que a la hora de acudir a votar en las próximas elecciones el 15 de mayo, lo hagan conscientemente. Es todo lo que tengo por el momento, desde Microvisión La Vega, soy Isaac Rosario, regreso contigo. Gracias Isaac, buenas noches también para ti.